Nalo y la Calle Pau, te agradecemos muchísimo. No, 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 me hacen... Yo compito contra cualquiera, menos contra la selección. Es horrible. La pasión celeste. Aquel programa que es de otro canal, pues ya... Si lo sé, no vengo, porque... Ahora, un motivador el que le hace la pregunta a Bulera, ¿no? No, los periodistas le faltaron a decir vos... Y te trajimos la mano que te dejaste en Rusia, ¿no? Claro, le empezaron a meter una presión. El hombre entró llorando al avión. Luis, siendo las propuestas de tu programa, hay un dato que están manejando, tú mismo lo has manejado. Lo manejaste el otro día cuando se conoció el informe del MIE sobre la gente de situación de calle. Que dijiste que hay 5.000 personas en Uruguay que comen basura. Ese es el dato. Viven de la basura. Que viven de la basura. Es una buena aclaración, ¿no? Viven, comen, venden, reciclan... Está bien, en el sentido que... Comen de la basura, viven, subsisten. Y, perdón, y comen. Subsisten de la basura. Y comen. Y comen. Todas lo hemos visto. 5.000 personas. No, no. En el entorno... Hay 5.000 personas, que no es un dato mío, creo que es un dato de la intendencia, ¿está? Que viven de la basura. Y viven de la basura es reciclar, coma, comer... Alimentarse. Coma, sí, sí, obviamente. No las 5.000... No, está bien. Te estoy diciendo que en Uruguay... Es buena la aclaración, porque en el programa de gobierno, ya en la primera página, dice, hay 5.000 personas que viven de la basura. En tu declaración, días atrás, es, hay 5.000 personas que comen basura. Comen de la basura. Fue comen basura, por eso te estoy... Agregale el de. Está bien, pero no menor, porque Federico Casareto, que es diputado por Maldonado... Estuve leyendo ayer los tweets de intercambio entre el sapo y... Porque él hablaba de 7.000 personas comiendo de los contenedores. Entonces, ya ahí hay dos cifras. Digo, porque es un dato sensible, obviamente, y que está bien manejarlo con la mayor precisión posible. Correcto. Por eso hago la pregunta. Te agradezco, Juanchi. Ahora, igual no nos conformamos, ¿no? No, 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 ya sé. No, porque si... No comen basura, pero viven de la basura 5.000 personas. Me suena a lo que dijo el gobierno. Son solo 200 personas más, 200 y pico, que viven... No, está bien, pero el diputado dijo 7.000 y el programa dice 5.000 que viven de la basura. Que distinto, porque hay 5.000 clasificadores, ¿no? Y entonces, y tú dijiste en un momento 5.000 que comen basura. Es importante... Saldado. Saldado el... Esa es la respuesta. Bien. Yo quiero preguntarte porque venías hablando de construir afuera, de un gobierno de 5, 6 partidos. Venimos, volvemos, me hicieron volver en casa. Vamos para atrás. Y ahí tenés una cantidad de socios posibles. ¿Son todos iguales entre los nuevos socios, por ejemplo? ¿Cómo ves a Manini Ríos? Son todos distintos. Esa es la particularidad y ese es el desafío. Son todos distintos. El tema es... ¿Se acuerdan cuando éramos más chicos que nos traían dos dibujitos y nos decían que encuentres las siete diferencias? Y la séptima no la encontraba nunca porque era una ceja que la tenía para... Bueno, nosotros tenemos que hacer... Busque las siete coincidencias. Había de esos también. Y tiene... Claro. Y tiene... Tiene un componente que es temporal. Porque apenas miras para atrás vas a encontrar las diferencias. Si tratás de mirar para adelante podés construir acuerdos. ¿En qué deberían de estar basados y qué tengo parte del equipo haciendo? Leyendo los programas de gobierno de otros partidos. De los que tienen. De los candidatos. Empezar a tiquear las cosas que estamos de acuerdo. Porque obviamente hay cosas que no vamos a estar de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo con todo con mi mujer y mi mujer no está de acuerdo con todo conmigo. Y en el equipo a veces hay diferencias. Pero la estructura fundamental de los cambios que necesita el país. De las tendencias que van rumbo a ser necesarias en nuestro país. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hay posibilidad de tener un compromiso para con el país de cuatro o cinco partidos? Desde mi punto de vista sí. ¿Va a ser fácil? Obviamente. ¿No lo vas a informar antes de octubre o después de las elecciones del último domingo de octubre? Yo voy a hacer campaña. Primero tengo que ganar la interna. O sea, que no él ha ganado y el que se cree que ganó por lo que él pierde. Si nos toca ser los elegidos el 30 de junio, el primero de julio voy a hacer una campaña de coincidencias. O sea, va a estar en mi discurso la construcción. Las aproximaciones van a estar en el discurso. Obviamente voy a elegir las cosas importantes y que estamos de acuerdo. Y con Manini en particular, porque te preguntaba por Manini. ¿Qué coincidencia ves? ¿Cómo ves su candidatura? ¿Cómo ves su aparición en la política? Yo no soy... Pero capaz que es un socio tuyo para el gobierno, no es un socio cualquiera. Bueno, no. Capaz no. Es un candidato que era comandante de jefe del ejército. Es raro eso para muchos uruguayos. Es un candidato de un partido que no se dice militar, pero que evidentemente tiene un respaldo militar importante. Un componente, un componente. Mirá, yo tengo una relación personal. Es un socio que puede pedir condiciones para una porción de la ciudadanía particular, que son los militares. Porque él ha salido con un discurso muy claro de que va a defender las cuestiones militares. Yo también voy a defender algunas cuestiones militares. Yo tengo una relación personal con él, su señor Irene, ese edil nuestra de Artigas, su suegro Roque, un gran tipo, fue presidente de la departamental de Artigas. Y con el ex comandante de jefe tenía una relación política con el comandante de jefe de las Fuerzas Armadas. No tenía relación personal política. Obviamente yo, él pega un salto hasta esta actividad, que aparentemente está teniendo determinado éxito. Veremos qué dice en la zona. ¿Pero te parece bien ese salto que pegó el comandante de jefe el mismo año que era comandante de jefe a candidato a la presidencia de la República, formando su poste? El mismo mes. ¡Chan! Te pido una opinión, porque jugate una. ¿Por qué fue instituido? Yo sé que quedes que construí. Primero, sí, bueno, claro. Está como Martínez, ¿viste? No, no, no. Pará, eso es como el otro que tomaba. Es bueno, ahí, ahí. El equilibrio del primero, el equilibrio del primero. No, pero no es el equilibrio del primero, es el equilibrio del respeto a los demás. Me puede gustar mucho, poquito o nada, pero a mí no me corresponde opinar si Manini está bien que se haya bajado a la política o no. De hecho, ya está. Y mi vida es con la realidad, no con lo que le podría haber pasado, y menos con lo que podría haber pasado con temas que no están a mi alcance. La realidad es que Manini conforma un partido que se llama Cabildo Abierto, que aparentemente tiene una expectativa en su nacimiento, veremos si se estabiliza, y que eventualmente puede tener la posibilidad de conformar un gobierno. De nuevo, estamos haciendo futurología. Bien. Esperá, disculpame. No es lo mismo. Un gobierno con pesos iguales de los partidos de la oposición que con pesos relativos. Y habla. No es lo mismo un gobierno que con dos o tres partidos ya se logre, o tres partidos ya se logre una mayoría, que necesite cinco partidos. Yo prefiero que estén. Una cosa es estar y otra cosa es necesitar. No sé si me explico. ¿Y qué preferís necesitar tres? Sí, el sueño del pibe es no necesitar ninguno y conformar un gobierno con todos. O sea, Aguilete sostiene que la fragmentación debilita a la oposición. Vos compartís ese... No puede ser, pero yo no soy un analista político, yo pretendo ser presidente de la república. Y tengo que tener las herramientas, los ingredientes que están en mi alcance. No los que quisiera tener. Los que libremente distintos uruguayos están ofreciendo. Dependerá de lo que el electorado diga. Y ahí veremos los pesos relativos. Bien. Sobre algunas diferencias... Prudencia y paciencia. Con precandidatos de otros partidos. Carolina Coses salió a decir que es la única mujer precandidata y que nadie... La invisibilizaban, que nadie salía a debatir sus proyectos, sus ideas. Y dijo que hay que sacarse de encima la ley de impunidad. Que ese será el primer proyecto que manda si es presidenta. ¿Estás de acuerdo? Primero, en el 2011 ya hubo un pronunciamiento del Parlamento. O sea, capaz que hay que ayornar un poquito los conceptos. Por si fuera poco, yo creo que hay una señal muy clara dos veces de la ciudadanía al respecto. Pero bueno. Pero si se está hablando tanto de seguridad, vamos a mirar el paquete completo. No, es como hablar de... No, es como mezclar... No sé, es una mezcla rarísima. No le saco importancia a los temas, pero son dos temas totalmente distintos. ¿Qué tiene que ver una ley con la seguridad pública? Absolutamente nada. No creo que invisibilice nadie a nadie. En cuanto a tu programa y varios shocks, uno tiene que ver con la seguridad y con darle más fortalecimiento a la policía. Hace unos días el Ministerio del Interior habló de este trabajo particular que tienen muchos de los policías y que están evaluando el cambio de la normativa para prohibir que porten armas. Artículo 41 de la Ley Orgánica Policial. Sí, hay que cambiarlo. Claro. Además de ser un reverendo disparate, ¿no? Además de ser un reverendo disparate, que a esta altura no me extraña. ¿Qué es lo que le pasa al Frente Amplio? Tiene un abordaje ideológico equivocado con respecto a la delincuencia y con respecto a la seguridad pública. Tan es así que las primeras dos medidas del Frente Amplio, cuando ingresa por primera vez al gobierno, fueron liberar 700 presos de manera objetiva. No contaba si estaban rehabilitándose, si había una voluntad de sociabilizar de nuevo. Y segundo, derogar el decreto 690 que era el que permitía pedir la cédula. Vayamos ahora a lo que está pasando. Hace tres semanas, más o menos, el subdirector de la Policía Nacional dijo una cosa que atenta contra el ejercicio legítimo de la autoridad y habla de la impunidad de la delincuencia y la desprotección de los uruguayos. Dijo que en un procedimiento policial no le parecía mal para evitar un daño mayor que la policía retroceda. Pónganse a pensar, un barrio de Montevideo, alguien se la juega, llama al 911, viene un procedimiento policial. Como en todos los barrios del país, la mayoría de la gente que vive en el barrio es gente de bien, es gente laburante. Y en 5 o 6 le empiezan a tirar pedrada a las motos y al móvil policial. Y la policía se va para evitar un mal mayor. Yo, vecino, que hice la denuncia, ¿qué hago? No denuncio nunca más. Yo pensé que ese hombre iba a estar dos horas más el domingo en su cargo. Si yo fuera presidente de la República, lo llamo y le digo, vaya al ministerio, hay un sereno, levante sus cosas y el cargo no lo tiene más. Con lo cual, tiendo a pensar que esto lo piensa el presidente de la República y el ministro del Interior. Es un disparate. Y ahora le agregamos, en un clima que están tirando a matar, porque están tirando a matar, ya no es que van a cometer una rapiña, tiran a matar a la policía, decirle que si está cumpliendo otra función es que esté desarmado. Nos amputamos la posibilidad de estar protegidos. ¿Saben lo que le pasa a este gobierno? Que no cuida al que nos cuida. Ahora, el sindicato policial lo ha denunciado, a mí me lo denunciaron, el otro día fui a llevar a mi hijo a la cancha Cerrito, que jugaba al fútbol, y vino un agente policial, un cabo, y me dijo, ¿no tenemos respaldo? ¿Cuál es el cambio específico? ¿El cambio específico? Porque, obviamente, la ley de actuación de procedimiento policial dice, bueno, ante una situación donde hay alguien que amenaza con un arma, ofrece resistencia, o pone en riesgo la vida de los demás, ahí el policía perfectamente puede actuar. Entonces está respaldado por esa ley de procedimiento policial. O cuando se pone en riesgo la vida de terceros. Eso ya debería ser suficiente. Hay decenas de casos este año, que es lo que hiciste el ministerio, hay decenas de casos de procedimiento donde han abatido delincuentes, y nunca pasó nada con ningún policía. ¿Cuál es el cambio? Y hay otros casos que la policía no se anima a actuar. La gran mayoría que no aparece en la noticia. Está bueno, un escalón más jurídico, que es la legítima defensa policial. Que es una presunción relativa, no absoluta. Porque algunos dicen, cada gatillo fácil, no, 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 señor. Se puede mostrar lo contrario. Puede haber pruebas en contrario de que el policía actuó mal. Pero el escenario de violencia supone que el policía está siendo agredido. Y después hay un tema... O sea que hay que encontrar las pruebas contra el policía, más que el policía tenga que salir a defender. Exactamente. En determinado escenario se presume que hay una legítima defensa. ¿Cómo es la presunción de la legítima defensa nocturna? Una hora después que se ponga el sol, una hora antes que salga el sol, cuando hay alguien dentro de tu casa, te está agrediendo. Y después hay un cambio que es mucho más simbólico, un cambio mucho más anímico, que es el respaldo de la policía. Que no lo hay... Pero hablen con la policía. El otro día, no sé si escucharon audio de un programa de radio muy escuchado en el país, del policía diciendo, no viajo más con el uniforme en el ómnibus. ¿Me cambio, me pongo un equipo deportivo, me pongo un show? Sentí orgullo para ingresar a la policía, soy un vocacional y ahora me saco el uniforme. ¿A usted le parece que quien tiene que mantener el orden y reprimir el delito puede estar diciendo eso en el país de hoy? Y es lo que pasa en Uruguay. Insisto, lo reclama el sindicato. Yo lo percibo porque hablo, por suerte, con muchos policías. Y si no cuidamos al que nos cuida, el que tiene que ser cuidado en última instancia del uruguayo, está indefenso. ¿Qué es lo que pasa hoy? Luis Acallepo, muchísimas gracias. Y ahora reciben a un crack del Uruguay. Este, despedimos a la selección y este que viene ahora, este es crackra. ¿De quién habla? El doctor Cohen. Ahora sí, yo estaba mirando para atrás de cámara. Henry Cohen. Este es campeón del mundo. Sí. Da gusto. En su área es el campeón del mundo. Hay que ir a visitar el clínica, hay que visitar el clínica la parte que él y su equipo le han dedicado, primer mundo. Hay amor, dedicación, profesionalismo, primer mundo. Me acuerdo todos los días de él porque me regaló una de las artefactos que se usa para hacer el término médico. No lo tengo. Pero, pero es crackra. Este sí es crackra. Bien. Que además ahora... ¿Qué es tu copia? ¿Te regaló? No, no. Me regaló una de las pastillitas que se meten para hacer una operación para ir mirando... Que tiene como una cámara. ...adentro, adentro del cuerpo. Claro, no recuerdo tampoco el nombre, pero bueno, es como una cámara. Ahora le van a preguntar. Sí, ahora lo va a hablar con nuestro compañero Polié, pero además fue reconocido por la Organización Mundial de Gastroenterología como Masters. Es el reconocimiento más importante del mundo de su oficialidad. Son los uruguayos, estos son los ejemplos que tenemos que seguir. Por eso el Uruguay va a volver a ser una gran nación, porque hay gente que todos los días le dedica su tiempo al país. A eso son los que tenemos que estimular. Bien. Y hablando de eso, gracias por tu tiempo también, que tuvimos que cortar por la selección. Gracias. Muchas gracias. Y hablando de tiempo, tenemos que ver cómo está esta mañana. Gracias.